1993 fue el año en que la visión emprendedora de los hermanos Nilsson y Navid Ahumada comenzó sus primeras operaciones comerciales. Bajo el nombre de Multiservicios de Ingeniería 1A y con la idea de aprovechar los productos de la refinería de Barranca Bermeja para procesarlos y darles un valor agregado, incursionaron en un primer momento con la parafina líquida para producir moldes de parafina. Multinsa en sus inicios empezamos ahí en una actividad que se hacía muy poco aquí en Barranca y era el moldeo de parafina. Esa fue la primera labor que hicimos, después fuimos productores de asfaltos líquidos que se utilizaban en esa época para la pavimentación de vías. Sí, estamos muy contentos de estar celebrando estos 27 años de fundada de la empresa Multinsa, muy agradecidos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, especialmente nuestros clientes de Barranca Bermeja. En la actualidad Multinsa sigue trabajando con su equipo de investigación, innovación y desarrollo en la producción de nuevos productos sostenibles. Y gracias a esos esfuerzos, uno de sus productos más importantes en el año 2020 fue llevado a cabo en convenio con investigadores de la Universidad de los Andes. Hoy Multinsa está cumpliendo 27 años y solo tenemos palabras de agradecimiento con todos nuestros amigos, con todas las personas que han hecho parte de esta historia tan bonita y tan importante para la ciudad y para nosotros. Por eso queremos el día de hoy ratificar nuestro compromiso de ofrecer los productos con las más altas especificaciones de calidad, con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para poder traerles a sus casas nuestros mejores productos y nuestra mejor calidad. Con la universidad se ha desarrollado un desinfectante viricida de amplio espectro de nombre Multinsa RSE19, avalado por el grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia por su efecto comprobado contra el SARS-CoV-2 o coronavirus, además de contar con una acción residual que se adhiere a las superficies por hasta 72 horas desde su aplicación. La importancia es mucha porque tenemos 27 años de estar produciendo o haciendo productos que nunca se habían sacado al mercado, como es el biobarsol y los pisolores. También ahora en esta oportunidad estamos sacando el RSE19, que es un producto muy bueno para la pandemia que hay en el momento. A lo largo de los años la investigación e innovación en el desarrollo de productos biodegradables ha sido uno de los pilares de esta compañía y ese pensamiento se ha mantenido a lo largo de años de crecimiento y compromiso que los ha llevado a consolidarse en el mercado local y nacional.